Bueno, Lucas, una nueva actividad, ¿no?, deportiva. Sí, la verdad que contentos porque el día realmente está hermoso, aquí en el centro de nuestra ciudad, con este campeonato número 50, campeonato 50 argentino de regularidad, con más de 65 vehículos que se anotaron, que vienen desde Pilar, que nos corresponde la tercera etapa de llegada y cuarta etapa de largada, van a estar alrededor de una hora para que aquel ciudadano de Capitán Sarmiento pueda venir un rato porque todavía se van a quedar a sacar alguna foto. Está en el servicio de cantina también para los que quieran comer algo y pasar un lindo día y agradable. También hay stand de artesanos para poder disfrutar, la verdad que muy contentos y, bueno, la presencia de Javier y también la cantidad de autos de Tierra del Fuego, Uruguay, de Córdoba, bueno, de toda la provincia de Buenos Aires. La verdad, buenísimo, un lindo evento. Qué bueno, Lucas, que por lo menos hoy domingo, que es un día hermoso, vas a tener la tarde libre, ¿no? Lamentablemente no. No, no me digas. No, bueno, no, de acá nos vamos a ir a la segunda fecha del torneo Copa en Pantera Bonaerense, que ya seguramente ya habrá arrancado el primer partido, así que vamos a estar acá porque esto va a durar hasta las 2 de la tarde más o menos y después nos vamos rumbo al polideportivo, que también el día nos acompañó. Así que, nada, un domingo a puro deporte, en este frío largo. Toda actividad que sea para nuestro ciudadano, para Capitán Sarmiento, que la pasen bien, que vengan a pasar un día agradable a través del deporte, a través del turismo. Esto también potencia el turismo porque, la verdad, todos los vehículos que llegaron son de diferentes lugares. Así que, nada, un granito de arena que tratamos de poner en nuestra ciudad para que la gente disfrute y la pase bien. Desde el turismo vi que Valeria Sambujal está entregando un folleto, ¿no?, a cada gente del otro lado. Sí, una idea que cada corredor que viene, aprovechando de que es de otra ciudad o de otra provincia o de otro país, se pueda llevar un folleto con todas las actividades, las cosas que tiene Capitán Sarmiento, y un calco también del logo de la ciudad que nos distingue, bueno, y que tengan un presente, un pequeño presente y que se lleven un lindo recuerdo de nuestra ciudad. Lucas, ¿a seguir trabajando? A seguir trabajando. Ahí voy a comer algo que está rico y una bondiola. No me diga. Vaya, que me voy a comer una bondiola ahí en la cantina. Seguro, a seguir trabajando, me quedo un rato más acá y después nos vamos a la cancha en la liga, acá hay unos lindos partidos también para disfrutar. Y el día, el día está bueno. Salgan de su casa y vengan para todas las actividades que tenemos en el día de hoy. Hasta que juegue Boca, ahí se para todo. Ahí se para toda la noche. Gracias, Lucas. De nada, Juan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!